con dos muelles, vamos a colocarle dos abrazaderas por muelle vamos a colocarle dos abrazaderas, vamos a colocarle dos abrazaderas, vamos a colocarle dos abrazaderas correcto, ya tenemos las abrazaderas, ahora vamos al banco de trabajo aquí tenemos los muelles auxiliares, siete hojas cada una y las abrazaderas vamos a colocar en esta hoja correcto, regularmente lleva soldo 70-18 de electrodo revistamos la masa previdentemente está fuera de lugar ok 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 esto de pronto el beneficio es que necesariamente a la hora de que ellas quieran correrse el pacote se mantiene siempre juntos no empiezan a abrirse las hojas que muchas veces terminan dañando el caucho o la llanta y 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 ahora vamos a ubicar la perforación y y y y y y y vamos a marcar las posiciones de los tornillos que aseguran las abrazaderas y la primera hoja tiende a tener una una curva más prolongada que las otras entonces se le ve una luz y ahorita creo que nos va a tocar cerrarla centro punteo y y y y y aprovecho de una vez al por mayor y 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 no estoy no estoy y 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 vamos a girar y y vamos a perforar broca de inicio 316 y 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 ahora aplicamos 3 octavos y 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 ya podemos instalar los tornillos mi amigo eduardo los tornillos de este de estas bellezas y de estas hermosuras tornillos de 3 octavos tuerca de seguridad los tornillos para asegurar esta de una vez el bolsillo ya lo buscamos de esta vez con y y le vamos entonces a colocar los tornillos tornillos de 3 octavos le colocamos tuerca de seguridad para que en el momento de estar instalado no se devuelva fácilmente algo que debemos tener muy en cuenta es que por ejemplo las cabezas a la hora de armar a la hora de armar el muelle el tornillo quede a la hora de que se suelte o se reviente la punta quede saliendo hacia el casis no hacia la llanta porque puede dañar la llave no hacia la llanta bueno, vamos a apretar primero aquel con la ayuda de una llave de impacto neumática vamos a hacer esa operación la referencia de tornillo que compramos vino un poco más largo no tenía los de 4 pulgadas es necesario recortar esas puntas excedentes de la tuerca ahora voy a utilizar la prensa de banco para cerrar un poco aquí el espacio para poder colocar el tornillo hay una hoja de muelle la primera que se pone está un poquito afuera entonces ya haciéndole un poco de presión ya el tornillo ya pasa libremente correcto excelente y así amigos hemos terminado de fabricar 4 abrazaderas para dos muelles auxiliares traseros de una bolqueta muchas gracias a todos y estamos viéndonos en otro video gracias